sobre el Corredor del Jaguar. El Corredor del Jaguar es una iniciativa de base comunitaria que pretende conservar los bosques en pro de la naturaleza y especialmente el jaguar. La idea es conectar dos grandes áreas de bosque, una es la serranía de la Macarena y la otra es el resguardo noca. Y esa es un área muy fragmentada, los bosques se han ido perdiendo. Entonces las especies no tienen como transitar de un lado a otro. Entonces la idea es restaurar ese tramo de corredor para que las especies puedan andar libremente. Un hijo mío, Norbey, tomó unas fotos a unas huellas y se las envió a un señor que es pajarólogo. Entonces nos tuvieron en cuenta y se colocaron unas cámaras trampas. Y sí, tenemos varios registros del jaguar, del puma, del tigrillo, de varios pelinos que hay en esta zona. Al jaguar lo llaman una especie sombrilla. ¿Me puedes explicar qué es eso? Especie sombrilla es que es icónica, la gente lo reconoce, lo quiere, pero además ecológicamente, como te decía, el jaguar controla poblaciones de sus presas, por ejemplo, que son chigüiros, cerdos de monte, venados, pequeños mamíferos, por ejemplo. Si no existiera el jaguar, esas poblaciones crecerían impresionantemente y acaban con cultivos, porque si esas poblaciones se disparan, que son herbívoros, pues acaban con todo también. Entonces el jaguar controla a esas otras poblaciones y de ahí para abajo a muchas otras. Al conservar el jaguar, estamos conservando todo lo que hay debajo de él. Entonces aprendemos aquí a conservarlo y a cuidarlo. Y ahora hacemos parte del corredor del jaguar. Aquí esto es una finca demostrativa de un modelo que se está haciendo de parte del penur y hemos hecho parte de todo este proceso. Y sí, y acá lo tenemos, el jaguar. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.